Supermuñeco, Superratón, vaya noche tan mágica aquí en la Arena México Pues nada que nada, bajamos muy contentos de haber ganado esa lucha Ya que luchamos con unos grandes rudos que a nivel nacional Son los mejores trios independientes y estamos contentos de estar aquí en la Arena México Gracias por, y gracias al público que nos apoyó bastante Supermuñeco, recordando vidas, glorias y vidas pasadas Gracias, ante todo les quiero decir una cosa, gracias a todos ustedes Ustedes, ustedes, tú, 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 perdón, no hablo de tú, pero no existían Gracias, es importante para nosotros ir a ver, así es lo que es muy importante de aquí Nosotros, gracias a ustedes a los adicionales Ustedes tienen el resultado, muchas gracias Gracias a todos los que nos hicimos antes Y ahora también cumplimos con este sueño, el regalo que era Volver a pasar en la Arena México Porque era gratificante para nosotros estar aquí de nuevo Superpinocho dice que rescató la lucha y que se llevó la victoria gracias a él Y que ya no le interesa estar con ustedes Perfecto Pues él puede decir lo que quiere, la gente le robó el corazón Y por eso, no hubo tradición, no hubo nada y creo que, espero que no hubo nada Claro, la verdad, ojalá y se arrepienta porque ya sabe que es como los matrimonios, ¿no? Traen unas funciones, yo estoy en medio, entonces yo trato de seguir Llevamos 30 años Llevamos 30 años unidos Somos los campeones mundiales de tríos de la WWE Ah, no quiso me traer el campeonato Ah, me molesto, pero de todas maneras Ustedes bien Pero gracias a Dios y al apoyo de la gente que salimos ganando Están muy contentos, ojalá próximamente Regresemos a una revancha Porque son unos regalos bastante difíciles ¿No es que les agradezco a una de las palabras? No, la verdad no, pero ya no nos tiene un chance Porque ya en la otra lucha Yo creo que eso llena el corazón Y como dijo, pues el primero El video, no sé ni dónde lo pudo Para las cosas, eso nos llevamos hasta la muerte La moción del Trio Fantasía desde el principio de la lucha ¿Cómo la sintieron a la gente aquí en Arena México? Bueno, la verdad, estoy muy contento, muy agradecido La gente no nos olvida Me decían cuando iba camino al vestidor La gente viene a vernos Teníamos ganas de verlos Más de 10 años que no presentamos Cuando estamos aquí en la carrera de la lucha libre Veníamos con muchas ganas La gente nos recibió Es emocionante Sí, estamos contentos Aparte que ganamos ¿Con qué sabor de boca se van esta noche? No, pues la verdad Bastante contento Nos va a ser un día Pues inolvidable Ya después de 12 años Que no estamos aquí en Arena México Se ve muy gratificante ¿Sería la última vez que veíamos En Trio Fantasía aquí en Arena México? Esperemos que no Esperemos que no Que los programadores nos traigan Porque somos un buen momento El recibimiento Ustedes vieron el recibimiento La gente fue muy hermosa Y creo que Lástima por Pinocha Pero Si no querían Seríamos en Trio Fantasía Quedaríamos los dos Porque vamos a los A Puerto Rico Vamos a Puerto Rico A disiputar el Campeonato Mundial de Parejas Muñeco y yo Y nos vamos a preparar Vamos en Enero Y queremos dar una sorpresa Aquí en México Esperemos Esperemos Porque los puertorriqueños Son muy buenos Y la verdad pues Gracias a todos Ustedes Gracias a la prensa Gracias a todos Ustedes Que nos permiten Estar en contacto Con la oficina Dios los bendiga Y ojalá Y no nos olviden Gracias Sácalo de mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!